bueno acá estamos llegamos a marinas del sur en berizo 8 de la mañana lindo día así que bueno dejamos el auto y subimos a la embarcación de fabián calderón y de sebastián ronín buen día buenos días arrancando la temporada a ver qué pasa ya arrancamos ya estuvimos haciendo unas pruebas y así que bueno ahora vamos a donde están supuestamente algo algo sacaron ya ya sacamos acá ayer hicimos una pesquita linda mucho viento pero bueno 27 pescaditos sacamos ya estaba lindo mucha variada pero vamos a ver si le podemos esquivar ahora vamos a ir por otro lugar vamos a darle y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno gente, estamos arrancando la temporada. ¡Muy bien! ¡Qué pescadito! Papá, tenemos un pescado. ¡Muy bien! ¡Qué tarde soñada! ¡Muy lindo! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!